Tres de la tarde con cincuenta y cuatro minutos, ingresamos a la parte final de nuestro programa Acuinta Central. Siempre es una muy buena ocasión poder conocer a trabajos de peruanos, qué productos estamos exportando que muchas veces no conocemos. Nos concentramos en los grandes productos, en los más conocidos, en las exportaciones tradicionales, pero poco hemos hablado de los productos no tradicionales o pocos conocemos. Así que Pero Exporta tiene siempre la ocasión de presentar a esos peruanos y peruanas que están abriendo mercados en el exterior. Le damos la bienvenida a la señora Marta García de Barro, gerente de ventas de Good Flare. Es una empresa peruana dedicada a la producción de esculturas de madera. Y como estamos grabando nuestro programa que va a ser emitido a través de la página web de ADEX. Esta noche, a ver, la cámara justamente la tenemos enfrente y está viendo esta maravilla que tenemos aquí. Es una escultura en madera. Bienvenida señora Marta. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos, aquí estamos. Ahora sí, por la oportunidad. Ese es un arbolito de la vida. ¡Qué belleza! Bueno, nuestro arte es hecho pieza por pieza por pieza y a mano. Entonces todo lo que ven ahí son piezas, ¿no? Que se trabajan por sí solas. Y bueno, aplicamos una técnica desarrollada por John, mi esposo John Barrow me imagino. Y él desarrolló esta técnica. Él es el artista, el primer artista, yo soy la segunda. Aprendí de él y tenemos una hija también, Maritza. Bueno, ella es pintora, estudió en el extranjero y también nos ayuda. Muy bien, pero tenemos aquí al maestro también, ¿no es así? Claro, sí. Tiene que participar en esta entrevista. Por favor, a ver, producción, mientras instala correctamente el micro. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. ¿Qué nacionalidad tiene usted? Peruano. Peruano. Peruano británico. Peruano británico. Porque ya llevamos 50 años de casa prácticamente. Y toda la vida hemos vivido acá. Muy bien. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué productos estamos exportando a través de la empresa Good Flare? Bueno, nosotros hacemos, como comenté, las esculturas en madera. Son esculturas únicas por la forma como son hechas, por los colores, por la técnica que utilizamos. Y yo podría decir, hace en el mundo. Porque somos conocidos más quien sabe fuera que aquí. Efectivamente. Y esta es una oportunidad para conversar. Exactamente. Me encanta la oportunidad que nos han dado. E informar a nuestros oyentes, señora Marta. Muy bien. ¿Y qué diseños elaboran con esta técnica? Diferentes. Hacemos nacimientos, hacemos objetos decorativos, aves, animales, peces, árboles. En fin, name it. ¿Cómo se dice? Muy bien. ¿Desde cuándo están operando? Ya tenemos casi 30 años. Muy bien. Y en nivel de importaciones, ¿cómo se va desarrollando en los últimos años? Por ejemplo, en el 2015. En el 2015 bajó un poco, en realidad. La situación parece que ha estado un poquito... ¿Cuál es su principal mercado? Estados Unidos. Siempre Estados Unidos. Sí, Canadá también está fuerte. Tenemos muchos proyectos, un par de proyectos para Australia. Ya hemos mandado, pero hay algo que ya se va a concretar. Muy bien. Si me permite, señora Marta. Señor Barro, ¿está cómodo ahí? Sí. Muy bien. ¿Cuáles son las características especiales de la técnica que se aplica a través de la empresa, en la elaboración de estos maravillosos productos? Bueno, eso requiere paciencia. Por eso que es un artista. Así es. Sí. No es tan fácil, ¿no? Se requiere una madera apta para... ¿Qué tipo de madera? Usamos espingo. ¿Solo espingo? Sí, espingo. Es una madera dura. Y ese se presta a la aplicación de color. Es da un buen acabado. ¿Usan tintes especiales? Especiales, sí. ¿De aquí, peruanos? ¿Los tienen que importar? Sí, no. Son de acá. ¿Es una técnica adquirida dónde? No, hemos desarrollado acá la técnica. Ah, caramba. Esa le da una característica muy especial. Es un producto único. Es el que se puede exportar por eso, porque no hay competencia, ¿no? ¡Qué maravilla! Muy bien. ¿Y por qué es tan poco conocido, señora Marta, en nuestro país? Bueno, porque... ¿Lo han introducido en algún...? No. Lo que pasa es que cuesta mucho hacerlo en mano de obra, por lo que es pieza por pieza. Entonces, mano de obra cuesta. Entonces, no es fácil de hacerlo, como dice John. Luego, nosotros tenemos que cuidar mucho la calidad de los insumos que utilizamos, ¿no? Que no sean nocivos, por supuesto. Exactamente. Son ecológicamente no nocivos y por eso podemos exportarlos, ¿no? La madera también no está en peligro de extinción, la que utilizamos. Los acabados son a base de agua y no hacen daño a nada ni al medio ambiente. Y, bueno, ese es el problema, es el costo de este arte. Es una pieza artística, claro que sí. Muy bien, ¿sus expectativas para este año? ¿Ha hablado usted de proyectos, algún mercado que pueda abrirse? Sí, estamos fuertes en Canadá, en Estados Unidos, cada vez se está aumentando más lo que nos compran. Queremos llegar a países cercanos. Ecuador también nos compra, ¿cierto? Muy bien, ¿y tienen oportunidad de participar en ferias internacionales? Claro, ahora ya se viene el Perú Gift Show que va con el Perú Moda y nosotros sería, si vamos a esta ya sería la octava. El octavo año en que participan. Muy bien, les agradecemos mucho por su participación. Me gustaría que compartieran, si es que lo tuvieran, una página web para que nuestros oyentes, también televidentes, porque nos siguen a través de www.radiosamborja.com, puedan investigar más sobre la empresa Woodflare y las esculturas en madera tan maravillosa como la que tengo aquí. Es www.woodflare.com, ¿no? Efectivamente, muy bien, y tienen otra, ¿no? www.woodflareperu.com Muy bien, le agradecemos mucho a la señora Marta García de Barro, al artista y al creador de estas maravillosas esculturas, al señor John Barro, que nos acompañaron esta tarde para concluir nuestro programa Perú Exporta. Éxitos para este año. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy bien, ponemos punto final a la edición de hoy, jueves, de Perú Exporta. Regresamos el próximo jueves, a partir de las 3 de la tarde, el programa de Avis. Gracias. Ay, estuvo bonito. Gracias.